10 de la mañana con 25 minutos, saludamos ahora, le damos la bienvenida a una docente de geografía de nuestra universidad, la profesora Laura Sánchez. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Bueno, gracias por venir, la hemos citado con motivo del eclipse, todo el mundo habla del eclipse, nosotros hemos enfocado este tema desde distintas ópticas, hoy desde la geografía, por eso la hemos citado. Así que muchísimas gracias por su presencia. Bueno, no, no, ningún problema. Empecemos por el principio. Vamos a empezar por el principio, desde la geografía y desde cualquier, desde la astronomía en general, ¿qué es un eclipse? La palabra eclipse significa solapamiento, algo que se oculta, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre acá? Hay una alineación entre los astros, entre el Sol, la Luna y la Tierra, recordemos que la Luna es un satélite de la Tierra, y la Tierra gira junto con la Tierra y la acompaña en su movimiento de traslación alrededor del Sol. Entonces, ese solapamiento o ese ocultamiento que se da del astro, que por eso es lo que se llama eclipse, produce un cono de sombra. Y ese cono de sombra es lo que nosotros, el lugar donde estamos nosotros hoy, precisamente. Lo estamos viendo en imágenes, justamente lo que usted dice. El eclipse, en realidad, se da, cada 18 meses se da un eclipse, pero puede ocurrir en cualquier lugar del planeta. Tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, los movimientos de la Tierra, uno sobre sí misma y otro de traslación, eso es lo que determina estaciones del año. La forma que tiene la Tierra, que es un geoide, que quiere decir que es aplanada en los polos, ensanchada en el Ecuador. A todo eso tenemos que sumarle el satélite, que es la Luna, que acompaña permanentemente a la Tierra. Y también tenemos que sumarle las fases de la Luna. La Luna tiene cuatro fases, ¿sí? Cuarto creciente, Luna nueva, Luna llena, cuarto menguante. Todos estos fenómenos se dan cuando está la Luna nueva o la Luna llena, no en otro momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuarto menguante o cuarto creciente es la mitad de la Luna. ¿Y qué significa eclipse? Que oculta totalmente el Sol. Ahora, hay que aclarar también que es un poquito una ilusión óptica que nosotros. Es la interposición de la Luna entre el Sol y la Tierra, ¿sí? Porque después también hay eclipses de Luna, que es cuando la Tierra se interpone entre la Luna y el Sol. Pero este es un eclipse total de Sol, porque puede haber eclipses parciales. A ver, ¿a qué me refiero? En todo Sudamérica y en muchos lugares del resto del mundo lo van a ver parcialmente. Nosotros tenemos el privilegio, y que no sabemos si esto se va a repetir, pueden ser en 300, 350 años o no. Generalmente, ¿qué quiero decir? Que una persona no ve dos eclipses que pasen por este lugar. ¿Cuál es la franja en la que va a pasar? Entre, o sea, el eclipse va a empezar, teóricamente ya empezó, ¿eh? En Nueva Zelanda, a la mañana. Recorre más o menos, o sea, ojo, no es el eclipse lo que recorre, es la proyección de la sombra. Bien. Lo que hace ese recorrido de 11.000 kilómetros, hasta que viene por todo el Pacífico, empieza Nueva Zelanda, que ya debe haber comenzado, digo, por una cuestión del horario, atraviesa todo el Pacífico, Chile, Argentina. En Argentina es una franja que abarca, entre ellos, está Río Cuarto de varias ciudades. ¿Qué quiere decir? Que en esa franja es en la única que se va a ver el eclipse total. El resto del país o de Sudamérica lo van a ver en forma parcial. Nosotros lo vamos a ver en forma total. ¿Qué significa que lo vamos a ver en forma total? El pase de ese cono de sombra en la Argentina será más o menos de 2 horas, 2 horas 15, 2 horas 40. Teóricamente entraría, o sí, empezaría a verse en la Argentina, porque ¿cómo va a ser el eclipse? La luna va a ir de a poquito, ocultando, 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 hasta que se centre en el sol. Recordemos que la luna está 400 veces más pequeña que el sol, ¿no? Y además está 400 veces más cerca que el sol. Por eso digo que es una ilusión óptica lo que nosotros vamos a ver, ¿no? Entonces, va a empezar, va a durar 2 horas 15 más o menos en el lapso que del cono de sombra recorra todo el territorio argentino. Pero va a llegar un momento que va a ser más o menos entre las 17.40 o 17.39, 17.41, no se sabe exactamente. En el cual, cuando se produzca el eclipse total, va a quedar como de noche. Podemos ver hasta las estrellas, que va a ser a las 6 menos 20 de la tarde y nosotros a esa hora todavía está de día. Sí, sí, atípico. Pero después sigue corriéndose la luna, el cono de sombra, y empieza a despejar. Por lo que, teóricamente, nuevamente vamos a ver claridad. ¿Cuánto dura el ocultamiento total? El ocultamiento total no más de dos minutos, dos minutos y algunos segundos, ¿sí? Creo que vamos a tener la posibilidad, yo he estado observando estos días, obviamente. Tenemos la suerte que estamos en condiciones meteorológicas óptimas. Porque si hubiese nubosidad, ya no se podría ver, ¿sí? Exactamente. Pero estamos en muy buenas condiciones, hay muy buena heliofanía, no hay nubosidad, entonces creo que se va a apreciar bien. Por supuesto, todo aquel que esté en una sierra, en un lugar más elevado, y mire hacia el oeste, tal vez lo vea mejor, ¿no? Es una manera de decir el tema de que lo vea, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, en el momento que está el ocultamiento, lo miro y no me va a afectar. No, también va a afectar, porque se va a formar una corona, un anillo alrededor, y eso también es la radiación que emite el sol, ¿sí? El sol emite ondas en forma electromagnética. Y dentro del rango de toda la radiación, que no nos vamos a poner a definir cada una de las radiaciones, están los rayos UV o los rayos malos, ¿sí? Claro. Todos esos rayos están teóricamente interceptados por la capa de ozono. Pero nosotros, yo no he escuchado en estos días a nadie que diga la capa de ozono está bien, el agujero no está tan abierto, porque si hay algo que está pasando a través de la capa de ozono, puede llegar a ser peor todavía. Entonces, yo creo que lo aconsejable es verlo. O en lugares donde se ha hecho una organización, en el cual se pueda ver con aparatología, con control de la gente que sabe del tema, y si no directamente con la tecnología que se maneja y las imágenes que hay, verlo. La misma NASA está dando esa recomendación de que se vea por internet con HD. Ahora tenemos unas imágenes fabulosas, porque la realidad es que si uno, yo ahora venía acá y venía manejando, en un momento salgo de mi casa, yo soy una persona que tengo mucha fotofobia, estoy operada, obviamente que tengo problemas. Pero la realidad es que no se puede mirar al sol. O sea, el sol te ciega. Entonces, la realidad es que con eclipse, sin eclipse, mirar al sol afecta. Afecta la mácula, afecta la retina. Yo he escuchado a oftalmólogos que me han dicho eso, no es que lo inventé yo. Entonces, yo digo, antes de arriesgarse, o verlo en los lugares donde está organizado, verlo correctamente, que no sé cómo será lo que organizaron, pero no usar elementos caseros que no sean apropiados, porque es una cuestión de prevención, nada más. Porque yo he escuchado a un oftalmólogo el otro día y hablaba que existe la ceguera por eclipse. Entonces, bueno, tengamos precaución sobre todo con los niños, ¿no? Exactamente, sí, con los más pequeños. Claro, porque los niños se ha generado tanta expectativa con el tema del eclipse, que bueno, se supone que ese cono de sombra se va a desplazar más o menos, en el lapso que va a pasar por la Argentina, entre 3 o 4 kilómetros por segundo. O sea, por eso va a ser tan poquito el momento en el que se va a ver, ¿no? Y sí se supone que pueden pasar hasta 300 años o 370 años hasta que vuelva a ocurrir en el mismo lugar. A lo mejor dentro de un año o dos puede ocurrir más al... Hace unos años ocurrió al sur, que se vio a la altura del Calafate. En el 2014, por ejemplo, ocurrió en Estados Unidos a la altura de Oregón. Son muchos los factores que hacen, porque tiene que haber un alineamiento también en las órbitas, ¿no? Para que se dé ese alineamiento y podamos haya esa interposición y se dé ese eclipse. Entonces, ese cono de sombra que se proyecta, siempre se proyecta en lugares diferentes. Exacto. O sea, no es que no se den eclipses, sino que se dan, pero no lo vamos a ver nosotros otra vez. Es como que en este momento estamos en un lugar geográfico privilegiado, bueno, porque se han dado, se alinearon los planetas. Exacto, con ese refrán, exacto. Con ese refrán se alinearon los planetas, entonces estamos justo debajo del cono de sombra. Entonces vamos a verlo. Y yo creo que lo más llamativo va a ser tener esos dos minutos en el que vamos a ver estrellas y de golpe cuando la Luna se siga desplazando vamos a empezar a ver claridad otra vez. Así es. A las 6 y 20, 6 y media, viste que ya no hay claridad. No, no, exactamente. Para colmo estamos en una época del año en la que oscurece muy temprano. Si no, tal vez tendríamos la posibilidad en verano, por ejemplo, de verlo más tiempo. Y la gente que está, que mucha gente está tras la sierra o en zonas elevadas, tal vez pueda tener una mejor visión. De todos modos, las imágenes que van a difundir desde la NASA y desde todos los medios van a ser hechas con aparatología especial y se va a ver perfecto. Pero me parece que eso es lo importante, tener en cuenta. Porque otros, no sé qué otros impactos. En las civilizaciones antiguas hablaban de muchos impactos que reían en el Sol, en la Luna. Hablaban de que siempre el Sol y la Luna estuvieron enamorados. Entonces suponían que cuando había un eclipse había un problema conyugal, entonces por eso se ocultaba el Sol. Bueno, son todos mitos, ¿no? Exacto. Pero concretamente es eso, es un alineamiento de los tres astros y la proyección de la sombra que hace la Luna por tapar el Sol. Y que recuerden, es una ilusión óptica porque la Luna tiene una dimensión muchísimo menor que el Sol, pero está muy cerca de la Tierra. Esa proyección de esa sombra es lo que va a hacer que nosotros veamos el eclipse total en esa franja que está marcada en la Argentina, que empieza en San Juan y termina en Buenos Aires. Empieza en la Serena, en realidad en Chile y termina en Chascomús, creo que es el último lugar de Buenos Aires. Bueno, profesora, muy interesante su exposición. Nos ha eclipsado como periodistas porque le quería hacer una pregunta y usted arrancó y realmente nos ha dado una clase. Vos me hiciste una pregunta y yo salí hablando. No, pero nos ha dado una clase, muy interesante. ¿Querés preguntar? Preguntalo. No, no, agradecidos por su tiempo, un tema muy interesante. Nos quedamos con la expectativa y el cuidado que hay que tener, ¿no? Sí, sí, eso es importante. Más allá de todas las cuestiones. Sí, porque más de uno, escuché muchos que dicen, bueno, en el momento que esté el eclipse no nos va a pasar nada. No, no, pero recuerden que van a ver que va a haber una ureola. Y esa ureola no se sabe que emite. El Sol es una estrella que está en su periodo medio, tiene 5.000 millones de años y se supone que está en su apogeo y de ahí va a empezar a declinar. Pero bueno, son todas cosas y mediciones que tampoco hay exactitud, ¿no? Entonces creo que lo importante es tener precaución. Creo que lo vamos a ver. Vamos a ver unas imágenes impresionantes, sobre todo ayudadas por la tecnología que tenemos en este momento, ¿no? Hay que disfrutar. Sí, totalmente. Con todos los cuidados del caso. Totalmente, con los cuidados. Ha sido muy amable, muchísimas gracias por su tiempo, nos ha ilustrado, pero muchísimo. Así que, bueno, no va a faltar oportunidad para seguir charlando temas de interés. Por supuesto, todo lo que quieran, lo que necesiten desde la geografía, estamos a disposición. Muchísimas gracias.